El gobierno de Río Verde alcanzará en apenas un año cerca de 2.000 esterilizaciones caninas y felinas con su programa permanente coordinado desde la Dirección de Salud que ha logrado mantener y disminuir los casos de fauna callejera que trae consigo diversos problemas sanitarios y sociales. Por el momento la cifra ya superó los 1.600. Llevamos alrededor de 1.690 esterilizaciones entre perros y gatos de muchas razas y pues bueno, tenemos esa gran satisfacción de que estamos contribuyendo a la disminución de nacimientos de estos animalitos. ¿Cómo se ha venido reflejando? Pues si ustedes ven, no hay muchos animalitos en la calle porque también es bien importante recalcar que hemos tenido una gran respuesta de las sociedades protectoras de animales en las cuales ellos nos traen animalitos de la calle y eso hay que reconocérselos porque pues sin conocer, bueno, los animalitos los rescatan. La directora de salud dijo que la estrategia se fortalece con los módulos sabatinos en la plaza principal pero además se refuerzan con la llegada hasta las comunidades, esto con relación a las peticiones de los comités vecinales. La esterilización canina y felina es la mejor opción para la búsqueda de disminuir el número de perros de la calle y es una apuesta del gobierno local desde los primeros meses de la administración. Dar una cita en el Departamento de Salud Municipal en el cual pueden marcar el teléfono 487-87-12121. Es bien importante saber que este proyecto lo apoya nuestro presidente con la finalidad de contribuir a la salud pública que muchos sabemos que hay mucho nacimiento desmedido de perros y gatos. Entonces esto es parte del programa de salud pública pues para la ciudadanía, el costo es gratuito. La estrategia de esterilizaciones es la más eficiente de los últimos años ante un problema que cada día se vuelve más complejo. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.